Ana Milena, la noticia del día es la operación militar en la que fue abatido Leider Joani Noscue, alias Majin Buu, uno de los criminales más sanguinarios de las disidencias de las FARC que tenía arrinconados a los habitantes del norte del Cauca. Quien fuera la mano derecha del también abatido Gentil Duarte, en el occidente colombiano, cayó muerto en medio de un asalto al lugar en donde festejaba su cumpleaños. Daniela Morales, ¿hace cuántos días seguían los comandos del ejército de Majin Buu? Hola Ana Milena y televidentes, buenas tardes. Pues mire, fueron varios meses, dice la cúpula militar de seguimiento a este hombre que estaba ubicado en la vereda Santa Bárbara, esto en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. Cuando fue identificado y luego de esto, fue una semana de intensos trabajos de seguimiento para poder establecer efectivamente cómo operaba este hombre, con quién estaba acompañado y cuántos hombres lo rodeaban. Pues una vez los hombres del ejército de la tercera división llegaron hasta la casa donde se escondía, se enfrentaron a alias Majin Buu y allí cayó. Este tatuaje en el brazo derecho con su nombre y esta pistola 9 milímetros enchapada en oro, con su alias escrito en la cacha y un dibujo de su rostro permitieron la plena identificación de Leider Noscue, alias Majin Buu, uno de los criminales más temidos y buscados en los departamentos del Cauca, Valle, Huila y Nariño. A las 3 de la mañana, hombres de la tercera división ingresaron a la casa de alias Majin Buu. Diez soldados que tenían información precisa de su ubicación se enfrentaron a este hombre cuando se celebraba su cumpleaños número 31. Este delincuente ha sido asesino de líderes sociales, autor de ataques terroristas, entre ellos carrobombas, como el que se vivió meses atrás en uno de los municipios del Cauca, en Santander de Quilichao. Alias Majin Buu cayó después de meses de intensos trabajos de seguimiento por parte de los hombres de inteligencia que lograron ubicarlo en la vereda Santa Bárbara de Suárez, Cauca. Desde febrero, cuando sale el video, se monta un operativo especial para lograr neutralizarlo por parte de la tercera división allí en el Cauca. Se identifica que hace varias reuniones, unas en Nariño y otras en Cauca, con los coordinadores de las diferentes estructuras. En los trabajos de inteligencia... Vamos a iniciar la operación Jaguar contra el objetivo principal alias Majin Buu. Las autoridades establecieron que alias Majin Buu ofrecía 3 mil millones de pesos por quien lograra asesinar al comandante de la tercera división, el general John Jairo Rojas. 12 estructuras criminales a su cargo, más de 1.800 bandidos. Este bandido fue el que asesinó a la candidata a la alcaldía de Suárez. En medio de la operación, otros dos integrantes de este grupo de disidencias de las FARC resultaron heridos. Miren, hay un dato muy importante y es que las autoridades, las fuerzas militares, están ahora tras alias Marlom, que sería o que estaría aliado a la estructura de las disidencias de las FARC, Franco Benavides, y que habría compartido celda con ese hombre abatido alias Majin Buu, y también alias Cholinga, cabecilla de las disidencias del frente, Dagoberto Ramos, ya que en manos de ellos estaría la disputa por esta zona del país. Desde la sala de redacción, Daniela Morales, Noticias Caracol. Daniela, alias Majin Buu era un objetivo de alto valor. Este criminal estaba señalado de decenas de asesinatos de líderes sociales, entre ellos el de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García. También fue responsable de varios atendados terroristas y el homicidio de varios uniformados. En las extintas FARC, Leider Joani Noscuevo Toto, alias Majin Buu, fue francotirador, explosivista, miembro de las fuerzas especiales y financista del sexto frente. Su nombre salió a relucir en la palestra pública el primero de septiembre del 2019, cuando fue señalado de ordenar el asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, Leidy Karina García Sierra. Como sabemos, es un cabecilla que delinquía en este sector y esperamos que con esto se vayan minimizando y se vayan debilitando esas estructuras. Desde entonces fue ascendiendo en el esquema criminal de las disidencias de las FARC. El pasado mes de enero, tras la muerte de Alia Jonier, Majin Buu asumió como comandante del Comando Coordinador de Occidente que delinque en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. Recordemos que en los últimos días a esta persona había sido encargada de liderar las diferentes disidencias en el departamento del Cauca. Entonces ya ustedes conocerán todas las actividades que se vienen realizando guiadas y dirigidas por él desde el Comando de Occidente. Fue, según las autoridades, quien ordenó ataques a la fuerza pública atentados con carros bombas como lo registrado en los municipios de Paella y Argelia. También estaba señalado de asesinatos de varios líderes sociales y excombatientes de las FARC en el suroccidente colombiano. Fueron muchas las actividades que generaron terror en el departamento del Cauca guiadas por esta persona y que hoy, afortunadamente, pues creemos que llegará un poco de tranquilidad donde esta persona delinquía junto a las tropas que él orientaba. Tras la muerte de Alia de Mayimbú, las autoridades esperan que se reduzca la violencia en la zona. Y esperamos que en esos territorios donde estas disidencias hacen presencia, pues podamos tener una disminución en las acciones delincuenciales que ellos vienen realizando. A esta hora se adelanta un Consejo Extraordinario de Seguridad donde se tomarán medidas para evitar posibles retaliaciones de las disidencias de las FARC.